como siempre trabajando así que de inmediato vamos con el deporte iniciamos en el plano local donde esta semana Abadina dio detalles de lo que sería la versión número 42 del torneo de baloncesto superior del distrito nacional dedicado al inmortal franciprax en el básquet en la nba el ex jugador steve francis admitió que antes de llegar a la nba vendía drogas en un barrio de tacoma pasamos al tenis donde la ex número 1 la monumental serena williams ganó su primer partido tras 14 meses alejada del deporte por el nacimiento de su hijo en las grandes ligas algunos portales lanzan sus favoritos para los dos premios más cotizados de la temporada 2018 y este es el consenso mike trao de los angelinos de anaheim y bryce halper de los nacionales de washington serían los ganadores en el saiyón clayton kelscher de los doyos de los ángeles y cory cluber de los indios de cleveland saldrían vencedores una nota triste del béisbol fue la suspensión del dominicano jorge bonifacio de kansas city por 80 partidos por consumo de esteroides cerramos con una nota caliente la actriz porno lisa ham está incómoda con el equipo de kansas city este equipo hizo un seminario donde alertaba a sus jugadores de los daños que le puede causar el porno algo que ella dice que es totalmente falso sea usted el jurado hay que estar vivo para ver cosas rafael fénix pido deportes